Encuentra en las paletas Sonrix, la magia del Maguito Sonrix, porque tienen 20 mágicas calcomanías que brillan en la oscuridad. Coleccionalas. Además, si la estrella es la que brilla, puedes ganarte hidrojuegos, dinero en mi cuenta Banamex, computadoras y más. Otra mágica promoción que sólo el Maguito Sonrix te puede traer.